En la búsqueda de este joven, que ahora ustedes van a ver en imágenes para ver si justamente pueden aportar algún dato de donde hayan visto a este joven de 29 años, él se llama Juan Manuel Martínez, está desaparecido desde la noche, me corrijo, desde la madrugada del miércoles pasado, lo último que se sabe de él... Se hace casi una semana. Hace casi una semana. Lo último que se sabe de él es que un amigo lo dejó en el barrio Juan Pablo, esto es en Luján de Cuyo, y desde entonces no se sabe más de su paradero, su teléfono celular está apagado. Como verán en las imágenes, él tiene un hijo, no hay motivo, según ha dicho la familia, que dicho sea de paso, hizo una denuncia por averiguación paradero, no hay motivo para que se fuera por su propia voluntad. Claro. Así que hay mucha preocupación, sobre todo porque han declarado algunos testigos y hay algunas contradicciones allí en la investigación, incluso se está hablando de una persona con la cual tenía algunos problemas previos, así que bueno, está medio turbio el panorama en la investigación por Juan Manuel Martínez, pero su familia lógicamente no pierde la esperanza y por eso publicamos estas imágenes y ese posteo que recién veíamos en Facebook que hizo su hermana, para que cualquier persona que tenga datos concretos pueda llamar al 911 y justamente colaborar con esta investigación. Investigación que además, el lunes por ejemplo, involucró la utilización de perros de rastreo para realizar un rastrillaje allí en Luján de Cuyo, pero ha dado resultado negativo, así que bueno, una pesquisa que está liderando la fiscal Claudia Ríos, es fiscal de homicidios, también encargada de investigar los paraderos, no es que se esté investigando como un homicidio, hacemos esta aclaración. Además, este chico es muy conocido y acá podemos trazar un... Muy conocido, relativamente conocido en el ámbito policial y acá sí podemos trazar un paralelismo con lo que está pasando en Villa Gesell, porque él está imputado en una causa penal por un ataque en Patota ocurrido en Chacras de Coria el 15 de septiembre de 2021, donde la víctima fue Moisés Pérez, un jugador de handball que fue agredido por al menos 5 personas. Se viralizaron las imágenes del ataque, fue bastante fuerte, en Patota. Que tomó repercusión además porque fue después de lo de Fernando Valzosa. Exactamente, vos sabés que hasta los 5 detenidos que tuvo la causa en su momento, incluido Juan Manuel Martínez, tenían la misma imputación que la que tienen hoy los Raggers, nada más que en este caso un grado de tentativa, porque no alcanzan a quitarle la vida a la víctima, pero también era homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Moisés Pérez que sufrió fracturas en la mandíbula, fracturas en el cráneo, estuvo internado en los primeros días en estado delicado, luego le pudo sobrellevar esta situación y hacer la recuperación correspondiente. Estos chicos estuvieron detenidos, Juan Manuel Martínez, también su hermana y tres chicos más, acusados de ser los que agredieron a Moisés Pérez. En el video se veía claramente que lo pateaban en el piso, también hasta dejarlo inconsciente. Luego recuperan la libertad, y mirá que particular esto, siempre haciendo un paralelismo con lo de Gésel, porque una jueza le cambia la calificación a lesiones graves. Es decir, entiende que fue una golpiza, pero no que hubo una intención de quitarle la vida a Moisés Pérez, más allá de que lo patearon en el piso. Ahí vemos las distintas interpretaciones que se pueden hacer de hechos similares. Que la víctima quedó viva, o sea, muy mal, pero viva definitivamente. Sí, tal cual, pero de todas formas la Fiscalía entendía que más allá de que quedó viva, hubo una intención de asesinato, de quitarle la vida, y la jueza dijo no. Hubo intención de lastimarlo, no de quitarle la vida, lo cual cambia radicalmente la acusación. Lógicamente esto baja la posible condena que podrían recibir, y por esto es que recuperan la libertad, todavía están a la espera de que se realice un juicio por esta causa. Pero vamos a lo importante, se sigue buscando el paradero de Juan Manuel Martínez, así que reiteramos, cualquier información, notificar a 911, y estaremos atentos aquí desde Hola Mendoza para darle seguimiento a esta búsqueda que tienen en vivo las autoridades de Mendoza. Absolutamente, Seba, muchas gracias.